¡Huy! Corre, corre, caballito Corre, corre, sin parar Corre, corre, sin parar Corre, corre, caballito Corre, corre, caballito Corre, corre, sin parar Corre, corre, sin parar Corre, corre, caballito Eres ligero y bonito Hoy lo vas a demostrar Bailando este guapanguito que hoy he venido a cantar Música Campeando en el camporrazo y también donde hay espinas Y también donde hay espinas, campeando en el camporrazo Cuando llego a echar un lazo, la vista se me ilumina De la reata no hago caso, es que usted es el que rechina ¡Oye! Música Música Voy a salir a campear Con rumbo pa' la Huasteca Con rumbo pa' la Huasteca Voy a salir a campear Voy a salir a campear Con rumbo pa' la Huasteca Con rumbo pa' la Huasteca Voy a salir a campear A ver si puedo lanzar Una novilla o una preta Que la quiero señalar Pues es bonita y coqueta ¡Oye! Música 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 Música